No sé cómo todavía se te para después de todo el alcohol que te metes. ¿Qué dijiste? Que eres un fraude, Germán. San Germán, patrono de las quinceañeras. Quisiera que se muriera el desgraciado. Adelante, señorita. ¿Qué pasa, hermanito? ¿Una clienta? Sí. ¿Y a ti cómo te fue? Pues todo tranqui. Las mismas nenas. ¡Culazo! ¡Germán! Carolina, ¿qué haces? ¿Le estás metiendo la lengua a una escuincla de quince años? No tiene quince años. ¿Catorce? ¿Por qué no lo arreglamos ahorita con tu puta? Quiero el divorcio, Germán. Y quiero a las niñas conmigo, ¿oíste? Te voy a dar el divorcio, pero te voy a chingar. ¡Salud! ¡Se murió el Germán! Al morir Germán, la patria potestad la tengo yo por tu evidente falta de facultad. Bueno, te lo vas a ir. Traes un muerto cargando. ¡Ah, chinga! Una vez que me pica el dengue, el pica y la chinguncoya. Los hijos de la chingada. ¡No! ¡Se me prestan! ¡Mores! Tenemos que hacer algo. Vamos a quebrar. ¡No! ¡Mira mí! ¡Oye, mamá, pinte sofre!